Brian, ¿me prestas el diario un segundo? Ay, qué raro. Creí que sería una gran noticia. ¿Qué cosa sería una gran noticia? Bueno, parece que no incluyeron cierto reportaje sobre ornitología. Un encabezado sobre la información masiva de cierta variedad avícola. ¿De qué estás hablando? Ah, ¿no sabías? Tenía entendido que todo mundo lo sabía. ¿Qué cosa? Brian, no. Ay, por Dios, Peter, ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal!